Me gustó mucho, asistí a todas las sesiones y realmente me ayudó a mejorar mis habilidades cuantitativas, porque yo siempre en mate era sumamente mala, siempre me ha costado, entonces asistir a esas sesiones me ayudó bastante en lo que fue el proceso de admisión. Noylin Certas cursaba su décimo año en el Liceo San José del Río de Sarapiquí, cuando decidió participar del programa Habilidades para la Vida, Comunicativas de Razonamiento Cuantitativo y Toma de Decisiones de la UCR. Es gracias a este programa que logró ganar el examen de admisión de la UCR e ingresar a la carrera de enseñanza del castellano y literatura que tanto le apasiona. Este programa inició en el 2013, impulsado por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UCR con el apoyo de la Escuela de Formación Docente y la Escuela de Orientación. Las escuelas de la Facultad de Educación que están involucradas, trabajamos con estudiantes avanzados, que les llamamos tutores o facilitadores. Ellos, en colaboración con la maestría en planificación curricular, se encargan de diseñar las propuestas y también la Escuela de Orientación, lo que tiene que ver con la toma de decisiones en habilidades para la vida. Las propuestas están diseñadas para trabajar los sábados. El programa se desarrolla en 10 colegios de zonas vulnerables, 6 colegios se ubican en Nicoya y 4 en Sarapiquí, zonas donde la promoción del examen de ingreso a la UCR ha sido baja. Surge como fruto de un trabajo interdisciplinario en donde participaron una gran cantidad de compañeros y compañeras de diferentes unidades, incluyendo vicerrectorías, centros de investigación, etc., en donde analizamos aspectos relacionados con la equidad en el proceso de admisión, pero también en el sistema educativo costarricense. Los estudiantes reciben las clases los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Inician cuando se encuentran en el segundo semestre de décimo año y continúan durante su undécimo año. Las clases son impartidas por estudiantes avanzados de orientación y formación docente de la UCR. Y el acercarse a estas comunidades que son de zonas tan distantes lo hace enfrentarse a una cultura muy diferente, a otros estilos de vida, a otras expectativas de vida, incluso su proyecto de vida, las cosas que toman en cuenta y demás son muy diferentes a las que nosotros consideramos acá. Entonces sí, es una experiencia muy retadora, de mucho aprendizaje. Los estudiantes de este programa visitaron por primera vez la UCR y participaron de talleres y dinámicas. Los beneficios de mejorar el razonamiento verbal y matemático han sido muchos. Los jóvenes han podido mejorar su rendimiento académico en secundaria y prepararse mejor para una eventual elección de carrera. Me gusta ingeniería en agronegocios y la verdad que en la parte de orientación sí, como que uno ya aprende a no ser tan tímido y le cuenta a las personas lo que a uno le gusta. Me ha ido bien, me ha ayudado mucho para, tanto para razonar las actividades, y los problemas. Como digamos, antes en los exámenes yo no leía bien y me enseñaron a que hay que leer bien las preguntas. Se ha realizado un gran esfuerzo para que los estudiantes de zonas vulnerables asistan al programa Habilidades para la Vida, con alimentación y transporte los fines de semana. Este proyecto es una iniciativa de la UCR por promover y fortalecer la equidad y el acceso de los jóvenes a la educación superior.